En contra de la exalcaldesa Carmen Soledad Chapetón, Tancara, más nueve ex servidores públicos y un gerente de empresa. La cuarta denuncia contra la exalcaldesa de El Alto Soledad Chapetón fue presentada por el asesor jurídico de la alcaldía de El Alto, Isaac Mauricio, por presunta irregularidad en el proceso de contratación del sistema de recaudo del Huayna Bus en la gestión de la exautoridad. Se ha lanzado un proceso de contratación por excepción cuando correspondía un proceso de contratación, una licitación pública. Los informes de auditoría nos dan cuenta que en la gestión pasada se han advertido en este proceso de contratación una serie de irregularidades en el marco de lo establecido por el Decreto Supremo 181. Soledad Chapetón y otras 10 personas, entre ellas el gerente general de la empresa Soluciones, MFS, son acusados por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato. El presunto daño económico asciende a 2.6 millones de bolivianos. Hasta el día de hoy no ha funcionado ese sistema de recaudo, y como les decía, hay algunos informes que dicen que no habían empresas proponentes, lo cual es falso, porque habían varias empresas que habían propuesto sus productos para implementar este sistema de recaudo. Entre ellos justamente estaba la empresa que ha aprobado este sistema a mi teleférico, pero no han sido tomados en cuenta. Debido a que los sistemas de software y hardware del proceso de recaudo del Guaynabus de los servicios que se ofrecían en las rutas de transporte municipal, no ingresaron en funcionamiento adecuado, ahora esperan que las investigaciones puedan avanzar. Entiende que hay un daño económico de 2.6 millones de bolivianos que es atribuible a la Comisión de Calificación, a la Comisión de Recepción, así como a la exalcaldesa Carmen Soledad Chapetón Tancara, porque en el marco del Decreto Supremo 181 es la máxima autoridad quien tiene la responsabilidad en última instancia del proceso de contratación.